¿Queréis dejar de hablar todos a la vez? ¡Así no vais a entenderos nunca! ¡Escuchadme! ¡Silencio dicho! ¡Ay, eso es! ¡Así, así! ¡A ver, empieza tu Perla! ¡Eh, Rocky! ¡No interrumpas! ¡Oh, sí! ¡Eso es verdad! ¡Venga, Rocky! ¡Te toca! ¿Qué? ¿Otra vez pienso? ¡No me fastidies! ¡Siempre pienso! ¡Ah! 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 No creo que pueda aguantar aquí mucho más tiempo. ¡Sí, claro! ¡Como si esas cosas pasaran! ¿Qué clase de idiota habrá escrito este libro? Controlino, te presento a tu nuevo compañero de Zelda. ¿Qué hay, socio? ¿Sabes quién soy? Eh, eh, eres Peligro Marqués, ¿verdad? El que intentó matar al alcalde. ¡Exacto! Y puedes estar seguro que volveré a intentarlo en cuanto salga de aquí. Vale, vale, vale. Si yo voté por el otro candidato, sí. Me gusta tu cama. ¡Te la cambio! ¡Psst! ¡Trolly! ¡Trolly! ¿Mike? ¿Qué haces aquí? ¿Es que estás loco? Oye, ¿a ti qué te dan de comer aquí? En la perrera solo hay pienso. Aquí no comemos nada del otro mundo. Pero, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Cómo te has escapado de la perrera? ¿Ah? Venía a proponerte que cambiáramos los sitios, pero si la comida de aquí tampoco es buena... Mejor creo que voy a sacarte de aquí. ¿Sacarme? ¡Déjame, Pac! Todo esto es por tu culpa. No quiero que me saques de ningún sitio. ¿Lo estás diciendo en serio? ¡Trolly! Aquí estoy bien. Tengo tiempo para leer. No tengo que cocinar para ti. Y tengo un nuevo amigo. ¿Quién? ¿Ese? Oye, ¿no habrás hecho lo del jabón con él? Mike, no soy gay. Pues a ese no creo que le importe. Bueno, da igual. Que se venga también si quieres. Lo tengo todo planeado. Puedo sacarte de aquí al amanecer. He dicho que no. No quiero escucharte. ¿Por qué no? ¡Je! Yo sí quiero. ¡Qué guay! Un chucho que habla. Eh, guau, guau, guau. No te hagas el listo conmigo, socio. Un momento. ¿Tú no eres el chucho ese que robó el diamante? Eh, a lo mejor. ¿Y dices que puedes sacarlo de aquí? Mmm. Sí. He estado estudiando los movimientos de los policías. En el cambio de guardia hay una oportunidad para conseguir la llave maestra de las puertas. Y después nos dad la llave y nos largamos. ¡No! Hay un guardia al lado de cada puerta. Así que es imposible salir sin que os vean. Pero... hay otro camino. ¡La azotea! Y el edificio de enfrente no está lejos. Podríamos pasar al otro lado utilizando una cuerda. ¿Qué? ¿Una cuerda trolí? Estás loco. ¿Y si nos caemos a la calle? A mí me parece bien. ¿Cuándo lo hacemos? Mañana al amanecer. Lo tengo todo preparado. Perfecto, socio. ¡Espera, Mike! ¡Mike! ¿Hay algún problema? ¿Qué era eso que tenías que decirle? Nada, nada. Una tontería. ¿Eh? Estamos listos. ¡Ay, ay, ay! ¡Genial! ¿Por qué habéis tardado tanto? Vamos, ya solo falta cruzar al otro lado. Un momento. Espera, Chucho. ¿Eh? Ya vale con lo de Chucho, ¿no? Ese es el coche del alcalde. ¿Seguro? Yo creo que solo se le parece. Sí, es él. Vais a tener que marcharos sin mí. Tengo un trabajo que hacer. ¿Pero se puede saber qué está pasando? Es lo que intentaba decirte. ¡Quiere matar al alcalde! Ah, bueno. Eso ahora es problema del alcalde. ¿Pero qué estás diciendo, Mike? Le hemos sacado a nosotros de la celda. Si ahora mata al alcalde, será por nuestra culpa. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Venga ya, Mike. ¿Para qué se supone que tienes poderes? Para robar bocadillos. ¿Pero podrían descubrir mis poderes? No, jamás lo descubrirán. Engañaste a los guardias del museo. ¡Has engañado a un tribunal! ¡Sí que puedes hacerlo! ¡Es en el patio! ¡Sí! ¡Tienes que hacerlo, Mike! Escúchame, pase lo que pase, siempre serás mi perro. Así que... ¡Haz lo que te ordeno! ¡Ataca! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Locos! ¿Pero tú? ¿Tú no eres el perro que robó el diamante? Bien, Mike. Así se hace. ¡Buen chico! En un sorprendente giro de los acontecimientos, el mismo perro que fue acusado de robar el diamante ha sido perdonado por haber salvado la vida de nuestro alcalde y por haber frustrado el plan de huida de Perigro Marqués, un malhechor que finalmente ha resultado estar un poco mal de la cabeza. ¡No! ¡El perro es un impostor! ¡El perro habla! Sí, sí, sí. Y el perro canta srenatas también. ¡Os lo juro! ¡Fue el perro el que nos sacó de la celda! Resulta ser que el perro al final no tenía tan malas pulgas. Esta ciudad está en deuda con ustedes y es por eso que les concederemos un indulto. ¿Qué? ¿Un insulto? ¡Que nos perdonan! Por cierto, si hay algo más que podamos hacer por ustedes, no duden en pedírmelo. Disculpe, señor alcalde. Puede que sí haya una cosa más. ¡Lo que sea! ¡Buenas! ¡Traigo paquetitos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias!